Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. 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 ¡Gracias! Traficando en un bar de carreteras, lanzaba con un gringo, pastillas, coca y hierbas, capigras, ropa y peorias. Llegó la policía, se filtró la información, fui por la ventana, entre tanta confusión, ¡me salte! ¡Gracias! 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 Con las ciencias conseguí la información El cabrón era un tal Luis, un bocón de profesión Vivía por los suburbios del convento Asunción En una casucha azul de la calle 22 Tenía un cuarto alquilado desde hace un mes o dos Me fui hasta su barrio esperando la canción Me vi unos desfilas en el barrio de azor Hasta que llegó el momento No se quito decirme paso el vacío o el rebote Así es que vuelo a saco de este color Y no puedo meterte Me gusta peligroso si no sabes que envenerte Soy un líder en la herramienta Voy cargando misterio Y si un día me encuentro De la paz completa Y si un día me encuentro Porque ya me voy Sobre mi bosque estuvo Debo acercarnos a huesos Por el momento de regreso Y de México Y de México Los Tigres del Norte Y de México Y de México Y de México de coca iban con rumbo chingados así lo digo el mojón que lo sabiaba que lo sabiaba que lo sabiaba esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.